Nos contaron que estuviste presente a la sesión de la sesión de la sesión de la sesión de la sesión moderante. ¿Qué te llevó a participar ahí? Y me llevó... ¿A recordar viejos tiempos? Un poco sí, un poco sí. Es lindo estar en el Consejo, es muy responsable estar en el Consejo. Pero me llevó el hecho de que había un proyecto en el cual se iba a dar el nombre del doctor Adolfo Goldenberg al nuevo centro comunitario, que se llama El Nido, en el barrio norte. Siempre desde que yo supe de eso, que leía las informaciones, me gustó mucho esa idea, pero nunca me imaginé eso, la verdad, es que lo único que me sale decir gracias. Gracias al consejo, gracias al pueblo, gracias a las autoridades, gracias. Bueno, Adolfo fue un reconocido médico, contanos, sintetizanos la historia de Adolfo. ¿Nacido en Crespo, llega a Crespo, cómo se da? No, Adolfo nació en Rosario, por poco tiempo estuvo en Rosario, después se mudaron a Concepción del Uruguay. Allí se estableció, él hizo su escuela primaria, su escuela secundaria en Concepción del Uruguay. Y comenzó su vida universitaria en Córdoba, en la Facultad de Córdoba de Medicina. ¿Se hizo en pediatría? Sí, en realidad él hacía, es decir, cuando vino a Crespo, atendía a los grandes, atendía a sobre todo a los chicos, le gustaba mucho, él hizo muchos cursos y mucho, se especializó en pediatría, pero también, por ejemplo, atendía a los pacientes del Arsenal, atendía a Saje Miller también, atendía a San Rafael, en distintos así momentos. Y incluso para atender a los empleados de Saje Miller, tuvo que hacer un curso de médico del trabajo que lo hizo en Rosario y rindió, como cualquier hijo de vecino, su medicina del trabajo en Rosario. Claro, y bueno, ¿se radica en Crespo por qué? Sí, estábamos, es decir, habíamos ido a distintos lugares y había un amigo de él, de Concepción del Uruguay, que era el doctor Caplan. Entonces vinimos a hablar con él y nos gustó la plaza. Además, Dolfo quería venir a un lugar que esté cerca de una ciudad grande, como para que el día de mañana los chicos puedan moverse a una ciudad grande, ¿no es cierto? Acá había primaria y secundaria, no había problemas, así que nos vinimos a Crespo, un Crespo de Barro, de calle de Barro. Y muy lindo, pero estamos más en Crespo que lo que él estuvo en Concepción del Uruguay, yo en Paraná. Ya Crespo es mi lugar en el mundo, como lo fue para él. Y está el reconocimiento ahora. Sí, la verdad que yo lo siento, porque yo salgo a la calle y la gente me abraza y yo sé que me está abrazando con él y todo. Y señora, yo fui paciente del doctor y yo esto y me acuerdo esto. A la tienda que vos entrés te cuenta la historia que su hija la salvó por esto, por el otro. Entonces vos escuchás todos los días historia, historia sobre él. Sí, se lo extrañé. ¿Te parece una linda forma de homenajearlo? ¿Cuánto hace ya de su partida? El 11 de enero va a ser 7 años. Falleció, no, el 15 de enero, porque él falleció el 15 de enero del 2011. Por eso me salió el 11. Bueno, es una linda forma de homenajearlo. Así que en nombre de la sociedad, al trabajo suyo, Sarita, que siempre ha sido impecable para con todos. Sabemos que siempre estuvo muy ligada al radicalismo. Así que de alguna forma también, bueno, volcando en la sociedad lo personal y lo familiar. Lo familiar y lo personal. Bueno, es que todo va junto. Uno es como es y va junto. Y nosotros, gracias a Dios, tuvimos un lindo, muy buen matrimonio. Compañeros de vida. Compañeros de vida, sí. Éramos muy compinche. Y eso es lo que me gustaría que mis hijos tuvieran todos un matrimonio así. Pero hay que fabricarlo todos los días. No es fácil. Gracias.